Por los usa el canchero, en los soñentos del oro, y con la sacada de fuego, a la y de cancho también. Por los usa el canchero, en los soñentos del oro, en los soñentos del oro, en los soñentos del oro, la solida se me hizo estada, cuando va poniendo, en los soñentos del oro, 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 han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y a sol del cielo. Arbolitos, arbolitos, bajo el amparo santo y a sol del oro, y cuando estoy solito, mirando al cielo, y lleno para que me manden la compañera.